Hola amigos, bienvenidos a otro programa de... ¿Cómo están felices y preciosos ángeles de amor? La verdad hoy no se me ocurrió otra cosa, pero bueno, espero que estén súper súper bien. Oigan, me acabo de dar cuenta de que traigo mis lentes de domingo, eso no es que eso cuando estoy de fodonga. Bueno, ignórenlos. Ok amigos, estoy muy emocionada porque el video de hoy está súper genial. Ya vi que les gustó mucho que hiciera el video de repintando Barbies. ¿Se acuerdan que hace como que será un mes, dos meses, no sé, repintamos una Barbie? Y la verdad, o sea, no es por nada, no es por nada, pero me quedó chupete, amigos. O sea, me quedó genial. La verdad que pensé que iba a ser un cagadero. O sea, tampoco es perfecta, pero creo que me quedó bastante bien. Y bueno, se me ocurrió una idea muy genial de comprar Barbies gigantes, amigos. Barbies gigantes, gigantescas, para volver a hacer un repintando Barbies. Y bueno, en este caso tengo tres opciones. Una la conseguí en Wish, que amigos, no compren Barbies ahí. Fue la peor idea, ahorita la van a ver por qué. La otra la conseguí, la otra es de Barbie y la otra la compré en una juguetería X. Es una marca X, así como Brittany o algo así. Entonces, bueno, con estas tres opciones yo se las voy a enseñar. Y voy a elegir cuál es la mejor. Así es que permítanme, voy por ellas. Miren, por acá está una. Barbie. Por acá está otra. Y por acá está otra. Ahora permítanme, voy a enseñárselas. Ok, amigos, la primer Barbie que tengo es esta que se llama Lisette. Ya lo habían visto en mis historias de Instagram. O sea, vean por favor, le faltan todas las cejas del mundo. Le urge un microblading. O sea, vean esto. Vean esto y no quiero pensar en el pelo. Seguramente son de esas que cuando le quitas la colita de cabello están calvas por dentro. Bueno, dentro de eso está terrible. Literalmente puedes contar así tres pelos en cada ceja. Después del maquillaje está horrible. No sé si se vea ahí, miren. Maquillaje horrible. Tiene donitas bimbo alrededor de los ojos. No tiene marcadas como tan bonitas las pestañas. Parecen unas patitas de araña. Como de un cien pies. Vean, es un cien pies. Tiene la boca del color más horrendo de la historia. La verdad, creo que esta es una Barbie sin chiste totalmente. Y está bastante naca. Amiga, Lisette, estás nacísima, pero no sé. Tal vez podremos rescatarte. Y bueno, miren, esta está más o menos. No está tan terrible. Ahora les voy a enseñar la más bonita. Pero esta no es solo la cabeza. Permítanme. Espérenme. Ok, amigos. Por acá tenemos una Barbie bastante grande. O sea, creo que ustedes no la ven tan grande. Pero sí está. Miren, esta es la Barbie Dreamtopia. No tengo idea qué es eso, amigos. No tengo la más remota idea. Pero para que vean, les enseño. Este es el tamaño de una Barbie normal. De todas formas, ahorita vamos a abrir todas. Y así vamos a elegir cuál pintar. Esta ya saben que Barbie no hay falla, amigos. No hay falla. Siempre son hermosas. Y me encanta que esta tenga las extremidades con mucha movilidad. No son de las Barbies piezas. Miren, hasta la manita la mueve. Ahorita vamos a ver las patrullas. ¿Qué tal? Ve, pues, los accesorios de Bellísima Princesa. O no sé qué sea. Si alguien sabe qué es esta mujer de Dreamtopia, por favor, díganmelo. No tengo idea. Me encantó porque tiene su pelito muy hermoso. Con colores rositas y morados. O sea, ¿qué les puedo decir, amigos? Siempre con Barbie es calidad. O sea, vean qué divina. En comparación de la otra que tenía tres pelos. Digo, este no es un maquillaje muy realista, pero está muy bien hecho y me encanta. Y es gigante. Ahora, les va la última. Que de verdad, no, amigos. No, 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 no. De entrada, chequen cómo me llegó. Permítanme. ¿Están listos para esta atrocidad? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué es esto? Parece que aquí le cayó un yunque a alguien. Así ya saben que pasó box bonito. ¡Támelas! ¡Pum! Se apachurró toda. Está todo deforme. Se ve que tiene un brasier bastante corrientito. Híjole, ¿saben qué? Me está dando ganas de abrirla. Pero ya, amigos. Ya, ya, ya. Porque, o sea, se ve terrible. Se ve que le fue muy mal. Desde que nació hasta el camino que recorrió para llegar a nosotros. Le fue muy mal. Le ha ido muy mal en la vida. Creo que esta sería yo en la vida. No, no es cierto, amigos. Pero bueno. ¿Saben qué? Yo creo que esta es la primera que voy a abrir porque me urge. Me urge. Vamos a hacerlo, ¿ok? Y bueno, amigos, ya estoy lista. O sea, perdón. Tenía que abrir primero esta porque está muy horrenda. O sea, parece que Jesucristo masticó una Barbie, se le atoró algo en el diente y la escupió. Y salió esto. O sea, la verdad, está horrible. Vamos a descubrir todavía qué tan horrible puede llegar a ser esta Barbie. Así es que vamos a abrirla. Miren, aquí sí ya no me va a importar destruir la caja porque ya está más destruida que mi corazón adolescente. Así es que, no sé cómo llegaste. Pero bueno. Tiene una bolsa en la cabeza. Alguien la intentó asfixiar, amigos. Estoy segura. ¿Cómo quito esto? Ahí está. Ok. Miren, la caja es una basura ya. O sea, ya no sirve ni para hacer basura. Pero bueno. Trae un montón de accesorios que están guardados en una como bolsita así de lunch. Como que tu mamá dijo, ay, mira, hija. Me encontré muchas cositas de tus barbues y ya te las guardé en la bolsa del sándwich. Miren. ¿Really? O sea, ¿es en serio esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos guardó nuestra mamachita linda en la bolsa del sándwich. Ok. Estos deben de ser los accesorios más feos jamás creados. Vean. Vean, están como que bastante del tianguis. Digo, meh. Bueno, una muñeca, pues, buena, ¿no? Pero yo creo que no me los podría. Bueno, ¿saben qué? Sí me voy a poner uno. Permítanme, quiero ser bella. Ahí está. Bueno, lo importante es que ahí lo tengo. Miren, tengo tan lacio el cabello que todo se me cae siempre, ¿vieron? Por eso no me peino. Si es que no me pregunten, Eva, ¿por qué tú nunca te peinas? Es porque todo se me cae. Todo. ¿Ok? Bueno. Viene por acá. Ah, bueno, esto sí que me gusta. Viene un kit de maquillaje que pues tampoco debe pintar la gran cosa. Ese podemos probarlo en otra ocasión. Vean. Ahí está. Trae como su lipstick. Trae unas... No, esto es como un labial. Trae sombritas, el aplicador. Y supongo que por ahí debe haber lipstick. No, eso no son sombras. Sombras nada más. Ok, bueno. No está tan mal. Está chido, la verdad. ¿Ustedes han visto El Chavo del Ocho? ¿Han visto alguna vez a la mamá de Kiko? Viene un tubo de mamá de Kiko. ¿Cómo se llama la mamá de Kiko? Doña Florinda. Vean. ¡Wow! No, no. Aquí está el tubo original que utilizó Florinda Mesa en la grabación de El Chavo del Ocho como Doña Florinda. Vean. Está increíble. ¿Cuántos grandes peinados podemos hacer con esta cochinada a nuestra Barbie? Vienen unos pelos y unas como piecitas para agarrarlo. Yo supongo que es para ponérselo así. Como yo cuando traía mi mechón. Es más. Ah, no hay rosa. Bueno, ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal, amigos? Y luego de un lado, con este de Doña Florinda, ya triunfamos. O sea, ya triunfamos. Miren. Hello, baby. Me llamo Nancy Stacy Hortensia. Oigan, esto está bastante nasty. ¿Pudieron haberse ahorrado? Yo creo que ya no hubiera puesto estos pelos. Que vean. Parecen como tripas. Vean estas tripas terribles. Esta ya está, pero vean. Al borde de la muerte. Esto ya no sé. Esto ya. ¿Qué es esto? Esto ya es un peluzón para tirar la basura. Pero bueno, ok. No importa. ¿Qué puedo pedir también por cuánto me habrá costado? Unos 5 o 6 dólares, seguramente. Trae por aquí, este, no sé qué son. Como pasadores, puede ser. Creo que sí. Acá están más pinzitas para ponerle los gusanos de pelo. Y viene aquí una para agarrar el cafecho. Obviamente, su cepillo y su peine. Listo. Ok, vamos a volver a guardar mis cachivaches del mercado en mi bolsa del sándwich de huevo. Ok, entonces ahí está. Las sombritas sí me gustaron, ¿eh? Estaría bien probarlas. Pero bueno, aquí está. Vamos a ponerlas de este lado. Y ahora sí, amigos. Yo sé que todos están esperando este momento. Pobre mujer. ¿Cuánto tiempo creen que lleve aquí adentro? O sea, vean. Ya se tiene como forma cuadrada. Ya perdió totalmente. Vean, ya no tiene forma alguna. Si les enseño este juguete, ¿qué pensarían? Así que, ¿qué es esto? ¡Qué cosa! Pero bueno, vamos a quitarle la bolsita. Permítanme. Otra bolsa de sándwich. Bueno, no, esto es como de palomitas, ¿no? Como que te ponen el sándwich y las palomitas. Ok. Y listo. Vamos a ver. ¿Están listos? Una, dos, tres. ¿Están viendo lo que yo? No, retiro todo lo dicho. Ay, perdóname. ¿Cómo te llamas tú? A ver, se llama... Solo dice Dream Girl, ¿ok? Esta es la Dream Girl. O sea, híjole. No, necesito retirarme. No me voy a tragar mis palabras. Es la Barbie más bonita de todas, amigos. ¿Saben qué? Aprende una valiosa lección. No hay que juzgar a nadie ni a nada por lo de afuera. En este caso, la caja. Vean qué hermosa está. Híjole. Creo que está más bonita que la primera que les enseñé que tenía tres pelos. Es más, vamos a abrirla para compararlas. ¿Saben qué? Este video va a ser para elegir a qué Barbie quieren que transforme y cómo quieren que la transforme. Entonces, aquí abajito en los comentarios, váyanme poniendo, transforma la Barbie número dos en una darketa. Transforma la Barbie número uno en, no sé, en una roca. Entonces, bueno, lo que se les vaya ocurriendo me lo dejan en los comentarios. Esta va a ser la Barbie número uno. Miren, aquí está para que la vean más de cerca. Tal vez se les pase un poquito de ruborcito aquí, pero no le pide nada a la Barbie. Y de su calvicie, bueno, miren, sí. Si está calva, pues qué nos podemos esperar, ¿no? La verdad es una muñeca bastante barata, pero para lo barata, de cara está muy bonita. Esta calvicie se soluciona poniéndole, obviamente, cabello, pero pues no tengo, o haciéndole una colita de cabello hacia atrás. Fin, se acabó, ¿ok? Número uno, soñadora, tienes que elegir. Esta es la opción número uno, vamos por la dos. Aquí está la opción número dos, que es Lisette. Y pues vamos a abrirla. Ya vieron que sí está más bonita la otra. O sea, perdón por juzgarte, soñadora. Neta, perdón. Espero que algún día pudieras perdonarme. Ok, y vamos a abrirla, esperen. Aquí está, ahora sí pueden observar. Es más, vamos a ver la comparación de una vez. Vean, esta está bien chuby, vean. O sea, tiene de carita de que neta le entró bastante, bastante a las gorditas de chicharrón. Vean la diferencia. Esta sí la compré en un súper. No sé si sea marca conocida. La neta, pues no creo. Pero tiene más calidad la china o japonesa, o mandarín o taca-taca, no tengo idea. Vean. Pero también está chido porque puede ser que Lisette sea un reto más difícil porque está horrenda. Está horrenda y la otra ya es hermosa. Entonces, bueno, déjenme terminar de abrirla. Y luego de como 20 mil horas de luchar contra la caja y las cosas que les ponen para amarrarlas, aquí está. También trae su peine. Este está un poquito más grande. Saben que esta Barbie se siente de mejor calidad del plástico. La otra de verdad parece, híjole, como si hubieran comprimido bolsas de papas y así lo hubieran hecho, les juro. Pero bueno, también viene con otros brochecitos para ponérselos así, que se vea bien cookie. Ay, qué cookie me veo, amigos. ¿A poco no? O sea, no tengo cera, no tengo mi cabello. Tengo un buen maquillaje. Pero miren qué cookie. A ver, hazme más cookie. Ay, pero qué cookie. Vamos a ver su nivel de calvicie. Uf, sí está calva. Miren, espérenme, espérenme, espérenme. Pueden observar que de igual manera está calva, pero a esta se le nota menos porque le pintaron el cráneo color rubio. Entonces se ve menos calva. Esta es Lisette, la opción. ¡Número dos! Y opción número tres, la Barbie Dream Topia. Es que también es soñadora, no te puedes llamar soñadora. Bueno, te vas a llamar Topia. Ah, Sofía. ¡Sofía! Ok, esta es la opción número tres y es Sofía. Ya tenemos a soñadora, a Lisette o a Sofía. Pásen a la vista número uno. No es cierto. Y permítanme, voy a abrirla. Miren, espérenme, les voy a enseñar, por favor. El plastiquerío que tiene acá. Vean. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Es usted un comediante? Ok, voy a cortar todo esto. Permítanme. Amigos, después de media hora logré abrirlo. Creo que esta es de las Barbies que más trabajo me ha costado abrirlo. Es broma. Amigos, pero bueno, aquí está. Vean qué grande y preciosa es. La neta. La amo. Está divina, divina. Pero saben que estoy viendo que la neta, la neta, esta Barbie tiene hidrocefalia, amigos. Hidrocefalia. Les voy a mostrar. No sé si noten el tamaño de sus hombros y su cabezota, amigos. Siento que esta cabezota iba con un cuerpo bastante más grandecito. Se nos enfermó de hidrocefalia porque miren la comparación de las otras. O sea, esto se ve de una proporción bastante normal. Y esta sí tiene una carota como que se pasaron y le inflaron el globo de más. Y quedó terrible. Pero bueno, amigos, la verdad no está tan mal. Otra cosa, además de hidrocefalia, sufre de alopecia. Miren, también está calva. También le pintaron de rubio, pero vean, ahí está. Oigan, oigan, Mattel, no es como que vayan a quebrar por ponerle más pelo. De hecho, sí ya quebró Mattel en México. Ya no va a haber Barbies. Bueno, no sé si quebró Mattel o quebró Barbie o no sé. Si alguien sabe, por favor explíqueme. Tal vez tronaron por ponerle tanto pelo. Pero bueno, amigos, aquí está la opción número 3. La verdad de todas, es la que mejor cabello tiene. Híjole, se siente precioso. Precioso, vean, tiene sus rayitos. A pesar de su terrible alopecia, no importa. Vean, qué bonito cabello. La verdad está muy, muy bonita. Creo que también podría ser una gran opción. Esta como quedamos... Ay, ya no me acuerdo. Ah, Sofía. Ella es Sofía. Es la opción número 3. De hecho, ustedes son los que van a elegir cuál de estas tres vamos a pintar. Y en qué la vamos a transformar para el próximo video. Y pues nada, amigos. Nada, amigos. Aquí está. Les voy a dejar mis tres opciones. Cualquiera de las tres opciones. Ustedes me dieran cuál. Y es la que vamos a pintar. O sea, literal, les vamos a borrar la cara. Así, se las vamos a dejar. Es más, les voy a enseñar cómo. Espérenme. Miren, literalmente se las vamos a dejar así. Así. Esta ya la tengo preparada para repintarla. Y cuando la repinto, queda así. La verdad, esta me quedó maravillosa, amigos. Perdón, pero hasta tiene sus pestañitas. No sé si se vean. Vean. Tiene pestañitas ahí hermosas. ¡Las amo! Así es que, bueno, amigos. Ya saben, no olviden de darle like, suscribirse, compartir, comentar y hacer todas esas cosas. Y bueno, aquí abajito en los comentarios me dan sus opciones. Adiós.